Más noticias. Los grupos de manifestantes voltearon su mirada hacia el Congreso de la República esta mañana. Se ubicaron frente al Palacio Legislativo para exigir al Congreso que integrara la Comisión y lograran los consensos necesarios para retirar la inmunidad a Roxana Valdetti. La Policía Nacional Civil y la PDH se hicieron presentes a lugar, pero no fue necesaria la intervención de ninguno de ellos, pues los manifestantes se limitaron a gritar consignas de rechazo a la corrupción. Y a la Corte Suprema de Justicia. A donde sea necesario llevar la presión, yo me imagino que la población va a estar en la disposición de ir a hacer presencia, porque ya la población está tomando conciencia de que si no es con su participación, van a seguir los abusos. Lo que queremos evitar es que también se capitalice por medio de caudillismo, por medio de partidos políticos, este proceso que se está dando y por eso es el llamado al pueblo, para que seamos nosotros quienes tomemos en nuestras manos las exigencias y presionemos para que los procesos se den de manera adecuada. Fuerte comercial, pero cuando regresemos los obispos de Guatemala comparten el clamor popular contra la corrupción. No se vayan.